Hemos querido organizar un acto de entrega por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio de Culturas, como una responsabilidad de Estado y como una obligación de nuestro gobierno para poder recuperar nuestros bienes patrimoniales, nuestros bienes culturales, que es parte de la vida y parte de la construcción de nuestro Estado plurinacional. Estos fósiles, desenterrados en suelo boliviano, fueron incautados en Chile hace tres años, luego de que un ciudadano de Malasia intentara ingresarlos clandestinamente a ese país. En el segundo caso, la repatriación se trata de una cerámica arqueológica denominada el Perú y correspondería en su cronología al periodo post-Tiahuanaco, localizado en el tiempo aproximadamente entre los años 1150 y 1450 después de Cristo. Ayusta es una niña de aproximadamente ocho años, se desconoce la causa de su muerte, sería proveniente del sur de La Paz y había sido extraída junto con su acuario, funerario compuesto por pequeñas piedras, bolsas con coca, productos agrícolas y otros. Parecen enmarcarse más bien en un periodo intermedio cardíaco, es decir, muy anterior, concretamente entre los años 1150 y 1450 después de Cristo. Con la aplicación 530, pues este trabajo ha permitido que ahora tengamos estos resultados de proteger y repatriar el patrimonio, tanto el que como también los fósiles y la niña, la múmia de la niña, serán resguardados en el MUNARC, con sede acá en la sede de gobierno. En este sentido, hermana ministra, muchas gracias por el trabajo conjunto, nuestro compromiso de seguir trabajando desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de nuestras embajadas, nuestros consulados y con la cooperación de las diferentes embajadas de los diferentes países para poder continuar recuperando nuestros bienes culturales que por diversos motivos en su momento han sido sacados de parte.